Yo amo a Nefertari y pretendo casarme con ella, aunque eso me cueste el trono de Egipto. Ramses está dispuesto a enfrentar al rey. Tal vez hasta pierda el trono. Ya tomé una decisión. Me voy de aquí. Tú no puedes hacer eso. ¿De dónde sacaste esa idea de hacerte esta sacerdotisa? Ya lo hablé con mi padre y todo está arreglado. Nada está arreglado. No permitiré que hagas eso. Adiós, mi amor. Una vez más, perdí el gran amor de mi vida y también las esperanzas de tener a Nefertari reinando a mi lado. Te vine a buscar para cumplir el deseo de los dioses. Ellos nos quieren juntos, Nefertari. Como reina y rey. Tú no naciste para ser sacerdotisa, Nefertari. Naciste para ser mi mujer y la reina de todo Egipto. Cásate conmigo, Nefertari. Acepto. El día que supe que sería rey al crecer, debe haber sido a los cinco o seis años, más o menos. Una de las primeras cosas que pensé fue que tú serías mi reina. Y ahora no me queda la menor duda de que nacimos el uno para el otro. No, no me queda la menor duda de que nacimos. welt sin necesidad, substances, que tenés una de las primeras cosas que tenía. ¡Hasta el link en la me pedestal! Usted haido de Dios en